Estamos comentando la necesidad de nuestras casas, de cada parado, que hay terrenos muertos que no dan de comer a nadie y como plataforma, como padres de familia ya desesperados, le estamos diciendo que el apoyo que nos ayude a algo, a por lo menos un terreno que está lleno de hierba, que lo limpiemos y... Ojo, que quede claro que no queremos terreno, lo que queremos es trabajo, al no haber trabajo, hasta la situación en esta crisis tan grande, le estamos reivindicando terrenos que están llenos de basura, que nos comprometemos a limpiarlo y encima ayudamos a los trabajadores de la frontera para poder aparcar y no gasten tanto dinero en zona azul que vale muy caro. Que nosotros lo que pedimos es la voluntad, que hay terrenos bardíos, que hay terrenos bardíos. ¿A un terreno concreto? Sí, señor, en frente de la Arquedeza, lo que es la H y lo que es... El Leclen, que está Leclen, también está bardíos. Está bardíos. Aquí donde está Leclen, que está un terreno muerto que tienen ahí y no dan de comer a nadie. Y la respuesta, ¿cuál es? Que no puede porque dice que los peritos, que como asociación que podemos hacer, dice que no tenemos porque eso tiene que pasar subasta. Pero si nadie lo subasta, nosotros tenemos la iniciativa y luego viene un pez grande a llevarse esa iniciativa. Entonces nosotros, ¿cómo luchamos contra eso? Ahora mismo no hay pez grande. Nosotros lo abrimos y viene el pez grande y nos come. Pues eso es todo. Eso es todo. Que nosotros lo que pedimos para ir legal, si hacemos falta, asegurarnos dos personas. Aseguramos dos, tres o cuatro, los que podamos. Y siempre legal, como plataforma de parado, que está abierta a todo el mundo y que es lo que queremos.